Este martes asistió como invitado especial a una función del corporal, el señor Emilio Azcárraga Allán, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa y en entrevista nos comparte su sentir de ver el trabajo realizado en esta gran producción. Me pareció increíble, porque aparte del talento y del trabajo y de toda la producción que hay, que eso como que lo damos por hecho que debe de ser bueno, la verdad creo que dejó mucho mensaje y dejó muchas líneas de aprendizaje a los jóvenes. Entonces me gustó que aparte de enseñar la importancia, enseñarse a los productores y los que están, creo que les deja una lección de vida a todos estos chavos que esperemos estén pronto en las pantallas de Televisa. ¿Qué representa para Televisa y Univisión seguir teniendo al CEA? No, es que es fundamental, o sea, el tema del CEA, tanto de los actores, el tema de los escritores, el tema de generar productores, pues es la materia prima para Televisa y Univisión y creo que la tecnología hoy ayuda muchísimo a muchísimas cosas, pero los sentimientos los tienen las personas, los sentimientos los tiene el actor, los sentimientos los tiene el productor, el escritor, y entonces esa parte humana de la creación de contenidos es fundamental, entonces la verdad muy agradecido de poder seguir estando aquí. Y además una educación gratuita que le da tantos jóvenes, desde sus inicios del CEA. Sí, y en una carrera muy difícil, o sea, como decía también, es la época, hay una época de oro, hay un boom de la producción de contenido y más de habla hispana, pero también por otro lado es que hay más competencia, y no quiero decir más competencia nosotros como empresa que la hay, pero más competencia para los jóvenes de los papeles que quieran tener, entonces es una carrera de largo plazo, como lo comenté y lo decía Jorge Eduardo y yo, nos hemos viejos y estos chavos siguen teniendo 20 años, entonces es increíble ver que lo comentabas, que quizás ya los que vio nacer Jorge Eduardo hoy son los abuelos y los que vi nacer ellos son los papás, y ahí vienen los jóvenes, pero la verdad muy impactado y muy agradecido. Y pues aquí seguiremos por muchos años más. No, definitivamente aquí estaremos mientras, ahora sí que mientras me inviten yo vengo. No, la verdad lo paso muy bien y muy agradecido. Agradecemos su presencia a nuestro corporal CEA 2023, el casting. Informo para el CEA, Andy Lowe.